Cero dólares, cero dólares, cero dólares y más ceros hermanos en este pedazo de capitulazo donde hoy todo, todo vale dinero pero nos costará cero porque somos los mejores Y people por aquí os dejo los últimos episodios super épicos de todo lo que toco Así que brother no olvides estar suscrito al pedazo de canal, comparte el video, así comenzamos, let's go Uh, Simón, no me lo puedo creer compadres, hoy tenemos un poder Según Simón hermanos tenemos que ir a hacer una misión super épica Esto que cojones hermano, me han tirado la moto al suelo, espérate, vamos a ver que hora es La doy cuarto, está intentando un tío de ligarse a la parienta del otro día compadres, ¿te acuerdas de esta tía? ¡Pam! Me compré, oh mierda, me compré la pariente por cero Ahí te quedas o feo, chavales nos vamos, tenemos un carrazo y es que hoy vamos a tocar todo y se convertirán cero dólares Porque el Simón hermano nos ha dado este poder, miren vamos a buscar una casa para comprarla Oh loco, mira, 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 esto le va a gustar a la parienta, espérate Bro, le voy a regalar perro, cero dólares y me llevo el perro Mira, 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 máquina atascada sin perro Mira aquí, chucho Oh, bro, la parienta está flipando, miren el perro y no miren otra cosa, háganme el favor, por favor Que es mi parienta, tío Ahora sí, ahora vamos a ir a buscar una casa y después nos vamos a hacer una misión super épica Que nos ha proporcionado el Simón, ¿vale? Oye, mira, yo creo que esta casa está guapa hermano, está amarilla Vamos, vamos, tenemos que comprar la mansión Hoy en el capítulo vamos a comprar todo por cero dólares Hoy cero dólares la rebajita ¡Pam! Vale, bro, he dejado la parienta en la casa, la está adornando Va a ser super épica, os mostraré la casa en otros capítulos Pero ahora me tengo que beber un cafelito Mira, pam, cafelito gratis Toma, toma, toma Cafelito gratis y me voy a llevar hasta el que se está bebiendo este, míralo Te quedaste sin café, amigo ¿Qué dices, tío? Oh shit, se está liando, mierda, la poli ¡Pam! 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 Loco, me he pillado todos los patinetes, los he comprado todos, ¿vale? Hay que irse rápido porque vamos a ir a la tienda Gucci A comprar la fucking tienda Gucci, bro ¡Oh, oh! Esto va a ser lo más, compadre, en este capítulo Te lo digo en serio, hermano No va a haber nada que no podamos comprar Ni la mismísima vida, chaval ¡Ay, mierda! ¡Oh! La torre Lombank ¡Buh! Miren qué torre me voy a comprar Espérate, tío, que la puerta está aquí, ¿vale? Me voy a ir para el otro lado ¡Pam! ¡Oh, Dios mío! ¡Miren el garaje, hermano! ¡Miren qué carrazo! ¡Ju, ju! El Bentley, el BMW y 8 Toma, me lo estoy comprando todo, bro ¡Pam! El mueble también me lo he comprado ¡Ju, ju! A ver, bro No sé cuál cogerme Si el i8 Pero es que no se oye, tío Me pilló este, hermano El bolide, ¿vale? Ahora vamos a ir cambiando de coche Porque voy a comprar todos los coches Que vea super deportivos por la calle, ¿vale? Pero vamos a irnos para la tienda Gucci ahora en este, ¿vale? Ahora sí, ¿vale? Ahora somos los reyes del mambo Porque tenemos el poder del cero dólar Mira, 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 bro Mira qué pilotada ¡Miren qué pilotada! Un máquina Pero este Bugatti está atorado al escape o algo Porque no anda, ¿eh, picha? Así que si ustedes quieren ver más carrazos Y más capitulazos como este Dejen su pedazo de like Suscribanse y toquen el campanazo, people Mira, mira, nene Mira, mira Gucci Gucci, Gucci Toma ¡Ju, ju! Espera, espera, compadre Esto es un momento épico Voy a tocar la tienda Y me la voy a comprar por ser ¡Ju, ju, ju! Súper épico, ¿vale? El anuncio, compadre De la Sarroqui ¡Qué picardo, hermano! Miren las carpetillas, ¿vale? Los relojes Los guantes La agenda El catálogo Gucci, tío ¡No veis qué épico, bro! Mira, compadre Más cartera Voy a cogerme una ropa A ver si me he visto de Gucci ¡Vámonos! ¡Dos, tía, la virgen! Y yo, mira que me he hecho un guaperaca, loco Voy entero de Gucci La E4 One de Gucci ¡Vámonos, pa' fuera! Toma, tío Me he cogido un Smart chiquitillo Que la verdad tenía ganas de probarlo Pero vamos a cogernos ahora un superdeportivo ¿Vale? Vamos a ver si lo vemos por aquí Toma Toma, nene Mira, mira, mira A la mierda el Smart ¡Ja! A la fucking mierda Toma, loco ¡Qué carrazo, bro! ¿Quién me diga el nombre? Del fucking carrazo este, tío Te lo juro por la titapaca Que se gana un placazo, ¿vale? Y debo uno en otro capítulo, ¿vale? Pero como vamos a estar dándole caña este fin de semana Voy a traer los placazos de Tommy Peña Así que en comentarios ya El nombre de este superepicardo carrazo Loco, voy a robarme el furgón, ¿vale? Mierda No tengo ni un arma, tío Pues nada, no se roba ¡Ja! A comprar armas, tío A comprar armas por cero dólares Toma Toma Pan A ver, chavales, tenemos todas las armas, ¿vale? Hay que irse rápido porque me ha llamado Simón El don Simón Y me ha dicho que tiene algo superépico, ¿vale? Para nosotros Tengo que recordar que voy a dejar un comentario fijado Con un vídeo, bro De mis brothers Los policías de mi ciudad, ¿vale? Esto ya es en serio No es la policía del GTA Es la policía de mi ciudad Que ha hecho un vídeo superépico Y lo vamos a patrocinar, hermano Aquí, ¿vale? Así que vamos que nos vamos Mira, compadre Este coche es donde tenemos que ir, ¿vale? Vale El Simón me ha dicho que venga aquí, bro Hay que coger un supercoche que hay ahí Aunque me lo voy a comprar Todo, miren Una concentración de supercoche ¡Bú! Superépico, tío ¡Pam! Mira, mira Esto me lo va a comprar ¡Pam! Y atención que está el coche de Mr. Beast ¿Vale? ¡Jo, jo! ¡Qué pepinazo! Me voy a comprar, tío ¿Te imaginas? ¡Uf! Me lo he comprado Vale, Pipo Le he comprado un taco de gente He comprado hasta un tío Mírenlo Se quiere subir todos en el coche Pero no puede ser, mi brother Solo se monta la titi Y ahora sí que sí Nos vamos en el Bugatti, ¿vale? Este es el Bugatti Divo De diamante o de platino Como quieran llamarlo El caso es que nos vamos rapidísimo Vámonos, tío ¿Qué tenemos que hacer? La misión secreta de Don Simón ¿Vale? Mira, 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 tío Había llevado tres horas en el semáforo, hermano La verdad Ocho mil años ahí parado Tengo que decir Que este coche se descontrola un montonazo, tío Se va para los lados Y cuesta descontrolarlo Porque es que esto es una bestia, tío Esto es una bestia debajo del capó Mira, mira, mira Un piloto Este Bugatti Divo Nada más que el otro que hemos podido antes La tía tiene que estar flipando Y yo, mira la tía La tía está haciendo unas cosas muy raras ¡Ay! ¡Madre! ¡Ah! Me he matado, Paco No se preocupen Que Franklin está bien Lo he dicho, tío Vale, vamos a pillar a esta gente Desde el otro lado Tenemos que robar Algo que es de oro ¿Vale? Ahora lo vais a ver Algo súper épico para el Don Simón Mira, compadre Están allí, tío A ver que me coja el francotirador, nene Mira, nene Mira, mira, mira Cuánta gente Uh, no veo a nadie, ¿no? Ahí, ahí están Míralo Vigilante Más vigilantes Oh, miren el barco de oro, hermano Tenemos que coger una lancha Súper rápida de oro Y para eso vamos a A la tía acompañado Que viene con nosotros Que estaba en Lord Torqueo Y el Mr. B ¿Vale? Mira, compadre Ahí está la tía Entreteniendo a los malandros Y mientras nosotros Vamos a hacer La tástica Mira, tío ¡Ja! Está acertando Ustedes saben Cuando la muchacha salta ¡Botiboyn! Toma Mira, están haciendo ahí Un trato, bro Mira, tenemos el barco Ahí de oro ¡Uh! Me he sacado el dron Mira, me he sacado el dron Miren el barco de oro Súper épico Vamos a ir a por él Ahora sí que sí Es el momento de rezarle A la Virgen María Ave María ¡Vámonos! ¡Uh! No vi que enchufada Le he metido a Eze En el cráneo ¡Mierda! ¡Oh! Loco, vinieron los colegas Que recluten la playa ¡Oh, mierda! Han muerto, tío Falta uno ¡Viene desde aquí! ¡Oh! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! Creo que ha llegado la hora De coger lanzajos de testigo ¡Mierda, mierda! ¡Uh! Me cayó la excavadora Encima, hermano Atención Que me estoy haciendo Un cuerpo tierra Como en la guerra, bro Loco, no me dicen malo Han pegado todos los tiros En la chapa ¿Lo han visto? ¡Ja, ja! Súper malo, bro A ver, tenemos gente Por detrás Mira, mira a este tío Este tiene que ser ciego, hermano Porque la puntería La tiene en el culo Mira cómo se esconde Está jugando al pilla-pilla, bro ¡Uh! No me tengo que mirar ahí En vano ¡Joder! Que te mueras, tío Ven aquí Que te voy a dar la mano Toma ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde está el otro? Que se ha escondido Han tirado para allá, ¿no? Mira, estoy yo al final ¡Bro, nos vamos en la canoa! ¡Ja, ja! ¡La canoa de oro! Atención Que viene toda la peña Ahí, míralo, míralo ¡Pam! ¡Ja! Murieron al final, ¿vale? Vale, ahora llegó el momento de ir Toma, qué zarto que me he hecho, ¿eh? Este es el zarto de la piragua loca Te lo digo en serio Tengo que decir Que la barca está de oro Parcimón Está guapa, bro Pero a mí, en verdad No me gusta mucho de ir en barca Vamos a ir rápido Y vamos a activarle el modo avión ¿Vale? Prefiero un avión antes que una barca ¿Ustedes qué prefieren? ¿Una barca o un avión? ¡Nitro! ¡Jo, jo! No, es que vuela, ¿eh? ¡Y qué potencia! Espérate, tío Porque voy a mirar Mira, ya hemos dejado a esta gente atrás Ya no nos persigue nadie Y ahora es el momento De llegar hasta el aeropuerto Que tengo que saltar para allá Vamos a darle nitro, bro Y vamos a activar ahora El modo avión Porque Tenemos que ir rapidísimo Para ver Arzimón, ¿vale? Que estáis esperándonos Para apagarnos, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, me! No ve, loco Que potencia la barca loca, tío Somos unos crackrus, tío Si es que Franklin Moreno, pisha Es un crack, ¿eh? ¿Don Simón, qué dice? Don Simón dice que está súper agradecido Está flipándolo Lemon contra su barca de oro, pisha No va a estar flipándolo Este hombre nos ha contratado Para darnos los poderes Los poderes mágicos De convertirlo todo en cero dólares, tío Y bueno, mis bro Hasta aquí nuestro capitulazo Espero que os haya gustado mucho Lo hemos convertido todo en cero dólares Dejen sus ideas Compartan Dejen comentarios Y nos vemos en el próximo videazo Let's go, people ¡Gol!